El deporte, además de ser un hábito saludable, es una herramienta fundamental de integración y cohesión social. En Cataluña existe una larga historia ligada al asociacionismo y por eso alguna de las últimas iniciativas impulsadas por el gobierno español están haciendo más difícil practicar deporte. ¿Y eso por qué? Víctor juega en el equipo infantil del club de fútbol de su barrio. En su primer año sus padres pagaban 30 euros más el 8% de IVA, pero con el aumento del IVA de los servicios deportivos al 21%, ahora pagan casi 47 euros más al año. Pagan más, pero el club sigue teniendo el mismo presupuesto, 36.000 euros, lo justo para pagar el alquiler del campo, las fichas federativas, las equipaciones, los desplazamientos, el material y 150 euros al mes para cada entrenador. Son voluntarios, pero el club se lo da para cubrir sus gastos. Lo que pasa es que ahora la seguridad social considera que esta compensación tiene que cotizar. De esta forma, para que el entrenador siga recibiendo 150 euros netos, el club tiene que hacerle un contrato, pagar las cotizaciones, el IRPF y la seguridad social. Sin contar el seguro médico ni el curso de riesgos laborales, todo esto puede representar hasta 80 euros más al mes. Esto por 12 meses para 10 entrenadores significa un aumento de los gastos de casi 9.600 euros al año. Pero no son solo los gastos, son las gestiones, las nóminas con la seguridad social. Desde este año también tienen que presentar el impuesto de sociedades y, por si fuera poco, tendrán que aplicar todo el reglamento de la ley contra el blanqueo de capitales. Se ha empezado a tratar al club como si fuese una empresa, cuando es una asociación sin ánimo de lucro que funciona con voluntarios. La junta directiva no da abasto con tanto papeleo. Por eso han decidido contratar una gestoría para tenerlo todo en regla. Pagan 250 euros al mes, es decir, 3.000 euros al año. El presupuesto de gastos ha subido en 12.600 euros y no saben cómo lo van a pagar. No quieren subir más las cuotas, así que han pedido a las empresas del barrio que patrocinen el equipo. Pero la crisis es muy dura y la ley de mecenazgo no les ofrece ningún incentivo. En Italia y otros países la ley favorece la inversión de las empresas en el deporte. Pero aquí nada. Y lo que agrava aún más la situación, la licencia única. Otro cambio en la ley que obliga a todos los deportistas, compitan o no a nivel estatal, a tener licencia de las federaciones españolas. Las federaciones catalanas han calculado que tendrán que ceder un 30% de sus recursos a las españolas por unos servicios que en realidad no van a recibir. Así que temen una subida de las fichas federativas. Los padres de Víctor están un poco hartos. Con todas las cosas que no van bien, ya solo les faltaba el deporte. Por eso se están planteando qué van a hacer en las próximas elecciones. Haz clic si les recomiendas votar un partido que lo haga mejor que ahora, que quiera cambiar la Constitución o que quiera que Cataluña sea un Estado de Europa. ¡Suscríbete al canal!